Hola, hola a toda esa gente, pues que creen, aquí dándoles las buenas tardes, va a ser muy raro que yo les de los buenos días, porque yo me despierto muy tarde y pues ahorita aquí pues que creen, que ya hice mi canal, está como Rosita Fresita y los invito a que se unan a él, pues para toda esa gente que me lo estaba pidiendo que lo hiciera, pues ya lo hice, ahora solo falta que me apoyen y como también pues ya saben poco de mí porque ya he salido en varios videos con gente que ya conocen, personas con amigas, me vuelvo a presentar, yo soy Rosita Fresita, otros me conocen como Brenda y otros me conocen como Antonio Legario y pues como ya saben pues tengo un negocio de botanas que está aquí en Boulevard Madrazo y esquina con Alondiga. Pues este video lo hago más que nada para invitarlos a que se suscriban, me sigan, en este video vamos a hablar de muchas cosas, vamos a echar chisme, cotorreo, va a haber mucha seriedad también, resolveré algunas preguntas que quieran saber de mí, como también sabrán de mi día a día, en las noches pues ya me han visto en algunas transmisiones, en algunos videos me han visto, o sea muchas cosas que les puedo platicar, nos la vamos a pasar muy padre, yo los invito a que se suscriban y me apoyen a ver qué tal nos va, no lo quería hacer pero pues mucha gente me insistía a hacerlo y que no sé qué y que guau guau y digo pues bueno va, no pierdo nada, total. Este también les quería decir que va a haber días que les transmita en vivo desde mi negocio, conocerán otro tipo de personas, como también va a haber días que les transmita allá en la oficina con las verdaderas maniquís. Entonces, pues ya ustedes me dicen, ¿no? A ver qué se va dando, miren aquí es la casa de mis papás, voy llegando, a estas horas llego, como me desvelo no me gusta nunca despertarme temprano, y pues voy llegando. Miren, esta es la casa de mis papás, aquí fue donde dice cuándo fiestas que hago, aquí me festejo los cumpleaños, estoy en la colchera, como ven. Pero sí, yo es lo único que les pido, que me apoyen y pues a ver qué tal nos va, ¿no? Más que nada. También los espero en mi negocio, en mi negocio, ahí también los espero, para, pues, echar cotorreo, que me consuman, como ven. Lo que ustedes gusten son bienvenidos, tanto aquí como en mi negocio. Lo que se oye es una mascota que tenemos aquí en la casa, se llama Pánfilo, es un perico, no más que como escucha las voces, se pone muy criptón, muy libre estado. Miren, aquí están las jaulas, aquí arribita, no sé si las alcanzan a ver. Fue muy gritón. Ni habla, bueno, o se le entiende poquito lo que dice, todavía está chiquito, son dos, se le entiende poquito, pero para que no digan, ay, que se escucha o así, son las mascotas aquí de la casa que tiene mi mamá, para que le hagan ruido o escándalo, como ven. Y pues ya, ya les comento, apóyenme, a ver qué tal, qué tal nos va. Les voy a transmitir, voy a hacer videos desde mi negocio, en mi casa, aquí es la casa de mis papás, y pues vengo a mi negocio, vengo en ratos también para acá. Les voy a transmitir de aquí, de la casa de mis papás, mi día a día, en mi negocio, en mi casa, yo en mi casa vivo sola, y entonces, y en la oficina. Y pues, cotorreos que hagamos, también les voy a transmitir, a ver qué tal sale. Sí, espero les agrade mucho, y pues que triunfe todo este escándalo, ¿sale? Igual, pues haremos videos con todas las chicas que ya conocen también. Y pues, listo, aquí está este video, para todos dar la bienvenida, como a mí también, me la están dando, y pues espero les guste mucho. Ay, disculpen si se ve así, pero es que no tengo el bastón, entonces nada más estoy grabando así, no más. Como ven, y pues decirme suerte, apóyenme, y disculpen que anda así, pero pues así ando en el día, no me esmero tanto en mi oficina, miren. No me esmero tanto, así es mi día a día. Como ven, ya a lo mejor ando un poquito hinchada, no sé, es que ando modorra. Más o menos modorra, me despierto tarde, la verdad. Y pues me vuelvo a presentar, Rosita Fresita, ya está con ustedes, apóyenme y síganme. En mis redes sociales estoy como en Instagram, como Sobi Brenda, Facebook, Rosita Fresita, ya se la saben. Y en mi canal de YouTube aparece Rosita Fresita. Gracias, y que pasen una excelente tarde, les mando un besito. Los dejo porque ya me tengo que ir a laburar a picar la salsa. ¿Qué queda? Exquisita, Chaito, nos despedimos. Y después les hago otro videíto allá en mi negocio. Cuídense mucho, y que Dios los bendiga en su día a día. Suerte.